Muy bien, la pelota larga del futbolista Da Silveira para la posición de Brian Manciller. Resta la defensa, es Adolfo Lima, pierde la pelota. Uy, qué taco hizo Rodrigo Sarabia. La pelota para Rossi, Rossi con la pelota de Rossi que va ante la marca de Andrés Romero. La gana Rossi, sigue Andrés Romero, Rossi que va. Rossi le gana la acuariada, sin tener el área. Rossi al medio, la pelota para Sarabia, remata el arco. ¡Qué golazo! ¡Gol, Sarabia! ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol! Lo hizo Cachete, lo hizo Rodrigo Sarabia. A los 38 minutos, toda de Nicolás Rossi. Toda Nicolás Rossi peleó con Andrés Romero, le ganó la acuariada, el pase al medio. Rodrigo Sarabia se acomodó, remata seco. Abajo, contra un palo, nada que hacer para Lucero Álvarez. Rebote, T por medio. Tiene 38 minutos de la toma inicial. Peñarol se pone en ventaja en el lobillo de Melo. Peñarol 1. Cerro Largo 0. ¡Qué buena recuperación por el sector izquierdo por parte de Nicolás Rossi! Cuando Andrés Romero cubría esa pelota, recuperó el número 14. Zafó de la marca el Rafael García. Lo vio entrar por el carril central a Rodrigo Sarabia. Ahí fue el pase al medio, el número 6. Que orientó esa pelota y remató al arco vertical derecho del arco de Lucero Álvarez. En 38 minutos, Peñarol que vence 1 a 0 a Cerro Largo. Y hay que ver también el tema de Chequeo Barra. A ver qué decide Matías de Armas. Bueno, va Kevin Méndez. Frente a la pelota va a tirar un centro al área. A ver qué sucede con esto. Puede caer el segundo. Espeñarol. A ver qué sucede. Kevin Méndez. Y al remata al arco... ¡Gol! 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 De Peñarol lo hizo Kevin Méndez. Sorprendió a propio de 16 años. ¡Golazo de Peñarol! ¡Golazo de Kevin Méndez! En 69 minutos. Peñarol encuentra el segundo. Duplica la ventaja. ¡Peñarol 2! ¡Cerro Largo 0! Y mirá cómo encuentra el gol ahora el conjunto Carbonero. Y no se lo esperaba. No se lo esperaba Lucero Álvarez. Ese remate de Kevin Méndez hacia el vertical izquierda abajo. Voló. Voló Lucero Álvarez. Pero no llegó. El abrazo de todos los jugadores Carboneros para Kevin Méndez. Por el autor del segundo. Tanto Peñarol 2. ¡Cerro Largo 0! Y empieza a liquidar el encuentro aquí en el Villa. ¡Gol!